¡Sí! ¡Ya llegó! ¡El futuro está aquí! Y a continuación les contamos de esos artefactos que parecerían venir de allí precisamente. Por ejemplo, este casco al más puro estilo Robocop que está en desarrollo y el 2015 podría ser su año de lanzamiento. Se trata de unas gafas de realidad virtual desarrollada por la consola de juegos de video Sony PlayStation. Por otro lado, se espera que este año se terminen de popularizar los relojes inteligentes. Sus desafíos, indican los expertos, estarán en encontrar una diferenciación más específica de servicios con los que ya cuentan los teléfonos celulares. La tecnología de la pantalla 4K. Se dice que ahora la nitidez será mejor que la del cine y cuatro veces mayor a la de High Definition. Además de que las televisiones vendrán con una pequeña curvatura y serán capaces de comunicarse con el usuario. Y si posee una mejor televisión, ahora también podrá ver ángulos nunca antes vistos. Esto gracias a los drones, una tecnología que ya la descubrimos en 2014, pero que para este año promete ser más asequible para todos, con precios más bajos y controles más sencillos. En este año también se espera que no solo su móvil o computador estén conectados a la web. En adelante, artefactos como su tostador o refrigerador estarán en línea y podrán avisarle, por ejemplo, qué es lo que hace falta en la nevera o qué es lo que su hijo está almorzando al llegar de la escuela. Son solo algunas de las innovaciones para este nuevo año, a las que también se suman viajes espaciales privados, impresoras de comida o robots cada vez más inteligentes e independientes.